Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, como ven el título, hoy toca ver cuáles fueron mis favoritos durante el mes de febrero. Bueno, acaba de empezar el año y ya estamos por marzo. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno, lo primero que tengo aquí es esta crema. Esta es una crema hidratante de la marca Fresh. Señores, esta crema, señores, de todas las cremas que yo he usado, esta crema a mí es la que más me ha sorprendido, es la que más me he hidratado y obviamente es la que más me ha gustado. Ahora mismo, yo encontré por allí un dupe de esta crema y bueno, la estoy probando a ver qué tal va, si funciona tal cual funciona esta, si va bien, si realmente es un dupe, pero en fin. Pero esta, señores, esta es fabulosa. La hidratación me encanta. Lo único que no me gusta mucho de esta crema es como el olor. Huele a rosas, pero no es un olor... que se me iba a caer la tapa. No es un olor que a mí en lo personal me guste mucho. Un momento, que quiero destaparla y ahora no puedo destaparla. Esta, aunque ustedes vean allí, yo le veo ya el fondo. Yo tengo otra, gracias a Dios, porque el resultado es que esta marca Fresh aquí en España no se encuentra para nada y bueno, cuando vine de República Dominicana me traje dos potes. Pero como les decía, el olor de esta crema es lo único que no me gusta mucho, pero tú te la pones y realmente no dura mucho tiempo, el olor en el rostro se va bastante rápido. Pero señores, la hidratación que esta crema te ofrece es buenísima. Yo me la estuve poniendo durante... bueno, me la sigo poniendo, pero durante... hubo unos días que aquí hubo una ola polar bastante fuerte, señores, y yo no me ponía absolutamente más nada, nada más que esta crema. Eso sí que me la ponía como... me dejaba una capita bastante, bastante gruesa o intensa para que la piel realmente estuviera bien protegida, señores. Y la verdad es que la piel se me mantuvo fabulosa. Lo que sí sufrieron fue un poco lave porque se me partieron y tal y cual, pero yo me ponía bálsamo y eso como que no hizo mucho efecto. Pero el rostro, mi amor, eso estuvo, pero fabuloso. Esta crema, además de darte una hidratación intensa, también te ayuda a rellenar las arruguitas que tengamos por allí, a disimular la línea de expresión. Así que yo esta crema la recomiendo totalmente y, señores, me encanta. Ojalá, ojalá, ojalá la gente de Fresh viniera aquí a España, viniera aquí a España porque aquí es donde se consigue. Y lo he buscado en Amazon y el precio es de ciento y pico. Y tú dices, pero mi amor, tampoco se puede para tanto. Estamos prontos a ver qué tal nos va. Bueno, aquí cuando no suena una cosa, suena la otra. Estos son los constructores. Bueno, mi siguiente producto es este primer. Es de la marca Guerlain. Es el Nour. Me parece muy gracioso ese nombre. Este primer, como ven, lo he usado bastante. La verdad es que este primer me ha gustado muchísimo porque es en textura gel, pero no me deja el rostro como pegajoso. Yo tengo otros primer que cuando yo me maquillo, que cuando me maquillo, no, que cuando me lo pongo, la sensación que me deja en el rostro es como pegajoso y realmente no me gusta. Y la verdad es que con este primer, el maquillaje a mí de por sí me dura, pero con este primer se ve como sedoso, como pulido el maquillaje. Y también, señores, esto te aporta un poco de luminosidad y la verdad es que queda como, el maquillaje queda como perfecto porque a mí realmente me gustan las bases que son mates. Yo no soy de usar muchas bases con efecto luminoso y tal, pero como el toquecito que me da este primer y el toque del Fishing Spray, el maquillaje para mi gusto queda perfecto. Bueno, y mi siguiente favorito obviamente es mi doble wear de Stee Lauder. Esta base, señores, yo le he dado bastante, bastante uso. De hecho, este pote va como por aquí realmente. Es una base que a mí me encanta. Yo siempre lo digo. Es una base que a mí me ha soportado de temperaturas extremas. Muchísimo calor, que he sudado muchísimo, que he pasado muchas horas con esta base puesta y el maquillaje se me ha mantenido intacto. Para mi gusto tiene muy buena cobertura. O sea, que sea una base extremadamente ligera, pero que tampoco que sea full cover. Y la verdad es que con esta base yo obtengo los resultados que quiero. Así que yo esta base la recomiendo totalmente. Bueno, aunque esto no es un video de recomendados, pero yo la recomiendo igualmente. Si estén buscando una base que cubra, pero sin dejar de ser tú, está totalmente la doble wear de Stee Lauder. Y por si acaso, yo uso la tonalidad 1N2. Y otro de mis favoritos obviamente es el Shape Tape de Tarte. Yo lo uso en la tonalidad Light Neutral. De hecho, lo tengo puesto... no, no lo llevo puesto. Es que este corrector es... es fabuloso. La verdad es que este corrector me gusta. Es verdad que corrige, es verdad que no se te mete en las líneas de expresión. A mí me da un cierto toque de luminosidad que me gusta muchísimo. Yo pensaba que todo lo que decían los youtubers, como siempre, yo siempre estoy dudando, era como mucha exageración. Pero no. Todo lo que dicen es verdad. Este corrector es fabuloso, fabuloso y fabuloso. Y lo único malo es que este corrector aquí en España, lamentablemente, no se consigue. Y mi siguiente favorito, señores, es esto, que es el Deep Brow de Anastasia Beverly Hills. Yo uso la tonalidad Taupe. Como pueden ver, lo llevo aplicado en el día de hoy. Y este es favorito, gracias a mi amiga Dayana, porque, señores, mis cejas eran un desastre. Ellas ahora van más encaminadas a hacer unas cejas bonitas y decentes. Pero esto realmente me enseñó a usarlo mi amiga Dayana, porque ella es una dura con la cejas. Y ella me instruyó y me guió por este camino de las cejas bonitas, porque, de hecho, el otro día estaba viendo un video mío, pero como al principio del año pasado, yo decía, Dios mío, qué fea. O sea, era un desastre. Me decía, era un desastre. Pero yo me veía fabulosa y yo entendía que yo estaba fabulosa. Pero era un desastre. Pero bueno, ya eso es pasado, gracias a Dios. Y ahora no me vayan a salir corriendo a ver mis videos viejos, porque no, por favor. Pero bueno, a lo que iba. Esta crema pomada, pero esta es una pomada. Como pueden ver, la llevo puesta en el día de hoy. Me gusta. Aprendí a trabajarla, porque antes para mí yo decía, pero cómo se usa esto. Esto es un desastre. No. Esto en conjunto con su brocha, señores, porque yo, ella me... Bueno, es decir, antes de mencionar el celular, que estos dos productos, como ya estoy, o ya he aprendido un poco a usarlos, pues le estoy dando muchísimo uso y la verdad es que el resultado, como lo pueden ver, me está gustando muchísimo. Así que bueno, estos son otros de mis favoritos durante este mes y creo que van a seguir siendo durante muchísimo tiempo hasta que perfeccione mi técnica. Bueno, señores, ¿cómo sombra mis favoritos? En este mes no. Yo creo que desde que me la regalaron ha salido en varios videos de favoritos, porque realmente es una paleta que me encanta y que me gusta muchísimo. Incluso cuando me fui de viaje me llevé esta sola paleta porque es que me parece que es buenísima y tiene muchos colores para hacer diferentes looks. Casi los dejo ciego. Y bueno, no es más que la paleta de Urban Decay con buen Stephanie. Yo se la he enseñado 30 mil veces y bueno, una vez más se la enseño. Y también la Naked Basic, la 2, porque me encanta. O sea, me encanta, es un poco difícil de abrir, pero tienen unos colores que me encantan. Y se trabajan súper, súper bien y bueno, con esto también puedo hacerme looks tanto para día como para de noche. Este que llevo hoy, que es bastante sencillo como todos los míos, lo hice con esta paleta y la verdad es que no puedo decir más nada. Son paletas que me gustan, con las que puedo hacer diferentes looks de acuerdo a mis gustos y bueno, estas son mis favoritas del mes. Y bueno, si ahora ya finalizando, tengo que decirles que realmente este mes no me he maquillado mucho que digamos, pero las pocas veces que me he maquillado he estado usando esta máscara que es la La Sensational de Maybelline. Hay otra que es negra, que la quiero probar. Y yo señores que no reconoce que al principio yo decía, esta máscara ni fue ni fue, pero no es que me da como el súper alargado o muchísimo volumen, no. Pero es una máscara que para el día a día me gusta mucho porque me las alargo un poco, me las separo un poco. No como otras máscaras, pero para el día a día me parece genial. Así que por eso esta es mi favorita del mes. Y señores, para finalizar, ustedes saben que yo siempre dejo los labios para el final y durante todo este mes lo único o lo único que he estado usando, bueno, lo único o único no, he estado alterándolo con uno que otro labial, pero que he usado durante la mayoría de los días, es este que es el Watermelon de los Juicy Shakers de Lancome. Yo hice un video sobre este, se lo voy a dejar por aquí arriba. Y son unos labiales que por cierto, los llevo en el día de hoy. Son una mezcla de 5 aceites y pigmento puro y esto lo que hace es hidratarte muy bien el labio. Obviamente te da un poco de color. Ahora mismo yo los tengo bastante tenos porque tengo rato con el labial, pero lo que tengo que hacer es, si quiero más color, el shaker, lo agito y obviamente, voilà, tengo más color. Quiero más color, agito más y obviamente la esponja recoge más color y el pigmento y obviamente te lo explico en tus labios. Entonces tienes unos labios bastante hidratados y con un poco de color y la verdad es que este color queda bastante bien para cualquier tipo de luz. Así que bueno, este es mi último producto. Realmente estos han sido mis favoritos del mes. El resto de los productos los he ido cambiando mucho. Así que bueno, estos han sido los que son fijos, fijos, fijos durante este mes. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si les gustó el video, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, si quieren que les haga reviews o alguno de estos productos, me lo dejan en los comentarios y yo como siempre en la cajita de descripción les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, en el botoncito rojo que está ahí abajo, de elegir y suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.